Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi pequeño canal, estoy aquí una vez más con Pokémon Colosseum justo después de haber ganado el Coliseum Minerea Minerea, no sé cómo se llama, soy muy malo con las tildes, lo siento No tengo ninguna notificación ni ningún mensaje nuevo, así que voy a salir No sé qué tengo que hacer No me han dicho nada Vamos para arriba No tengo ningún mensaje Ok A lo mejor tengo que hablar con Ned Daniel, ¿lo has conseguido? ¿He conseguido qué? Que tengo la lista oscura completa, eso he conseguido Vale, pero no me ha dicho nada Lo que sé que voy a hacer Aunque no sé para lo que voy a hacer Es conseguir el disco que me permite ir a la izquierda con el ovni Que se hace así Adelante Sí Vale Quita, bicho Porque cuando bajamos conseguimos una dentadura Que creo que es de este señor ¿Quieres darle la dentadura? Sí Un tigre Un tigre, dos tigres, tres tigres comen trigo en un trigal Por fin puedo hablar No podía pronunciar correctamente Muchas gracias por tu ayuda Quiero agradecerte tu generosidad Con un regalo Toma esto Disco I No te preocupes por mí Yo tengo otro Ok Volvemos La verdad es que no sé qué hay en el cofre de allí No me acuerdo Vale Disco I Usar Perfecto Vamos para allá Que me salgo de pantalla Ah Monedera amuleto O moneda amuleto Yo le llamo monedero A lo mejor no monedero A lo mejor es moneda amuleto Y ya está Puede ser Pues Voy a salir de Basics Y a ver que me cuentan Pues voy a Ciudad Oasis A coger la valla diaria Porque como no sé qué tengo que hacer Ah no era Ciudad Oasis No era aquí Me he equivocado Qué triste Eh Buzón ¿Qué pasa? Presto El atleta Soy Presto De Ciudad Oasis Soy un ciudadano de a pie Que se entrena corriendo tranquilamente alrededor de la fuente ¿Se puede saber quién te da derecho a ordenar a tus Pokémon que me ataquen? Debería darte vergüenza No mereces ningún respeto como entrenador ¿Perdone? ¿Qué dice? Sí, fui yo quien te mandó el mensaje ¿Por qué me has atacado? ¿Te dedicas a ir luchando por ahí o qué? No No me creo nada de lo que me digas Le ha dado una neura Ahora sí que voy a por la valla diaria Porque no me ha hecho nada más A Villágata He ido Hacia Azazis Como si me fuera la vida en ello Otro mensaje Venga Vamos Lista completa Hola, soy Ned He conseguido averiguar cuál Averiguar Cuál era el Pokémon oscuro que quedaba En la lista Togetic Ya está Esa era la información que contenía el disquete Vale O sea que me falta Togetic ¿Y dónde está? Mientras que averiguamos ¿Dónde está el último Pokémon oscuro? Cogemos la valla diaria ¿Qué es? ¡Vaya Cidra! Esta daba muchos puntos de salud Guay ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Volver a la ciudad? ¿Oasis? Otro mensaje Venga ¿Y esto? Soy Bit De Basics Danielo He grabado unas escenas tuyas Impactantes y terribles ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te has puesto a atacar a la gente Con un Togetic oscuro? Oh Pero bueno Que no soy yo Déjame que no tengo nada que decirte Pero que no he sido yo O vuelvo a salir Yo que sé Veo que me están mandando mensajes Cada vez que salgo La torre colosal Es la que estaba cerca ¿Nada? Bueno, ciudad oasis Así nos entretenemos A ver Buzón Pon la tele Hola, soy Ned Pon la tele Corre No tengo tele No tengo casa A ver Por aquí hay ¿Hay tele? Hola Se ha vuelto a dar un caso De ataque contra personas Por parte de Pokémon Tenemos algunas imágenes Enviadas por uno de nuestros espectadores Que muestran la crudeza del ataque Las imágenes han sido enviadas Desde Basics Por un crío Que no ha querido revelar su identidad ¿Te volverá Basics otra vez? Madre mía, chico Pero si me acabo de ir de allí Bueno, he dado 50 vueltas Después de irme Pero Soy yo atacando Pero no es yo O sea, no soy yo ¿Dónde está el impostor Que se está haciendo pasar por mí? ¿Cuántos discos me dices que tienes? Cinco Pues la verdad es que no sé cuántos hay en total Pues si hay más Fliparía, la verdad Danielo Las imágenes de la tele Tú no tienes nada que ver, ¿no? Me da esta cosa preguntarte Perdona Sé que nunca harías algo así Todos confiamos en ti Sí, vale Que no soy yo Pero que ¿Dónde está el señor Que se está haciendo pasar por mí? Pues nada No he encontrado nada Así que vuelvo a Ciudad Oasis Me doy una vuelta por todo Batesis Y no No Otro mensaje Pero decidme que me tengo que cambiar de ubicación Para que me envíe los mensajes Que estoy aquí dando vueltas como un idiota ¿Noticias en la tele? Hola, SweetNet Pon la tele Corre Oye ¿Tenéis una fijación por qué ponga una tele que no tengo? Por favor, ¿eh? Escribidmelo Hola, vuelvo Un momentín, ¿vale? Este es el vídeo que recoge el momento del terrible ataque Les advertimos que puede herir su sensibilidad Estamos retransmitiendo en exclusiva para todos ustedes Desde el puesto de servicio Vale, pues dime que te quiero ir al puesto de servicio No me mandes a Basics Si no estás allí Anda Y desde el lugar de los hechos les informa Leticia En uno de mis primeros reportajes en directo Ha ocurrido algo insólito En este momento ha terminado el combate Y acaba de aparecer otro tipo raro igual que el anterior No sabemos qué va a pasar Pero no se preocupen Porque yo a Leticia les mantendré al tanto de lo que ocurra Pero bueno, señor Es igual que yo Soy como tú Tú eres igual El parecido es extraordinario, ¿verdad? Tú eres yo y yo soy tú Y aquí estamos Es obvio que no te estás enterando de nada Pero lo que sí tienes que tener claro Es que de esta no te libras ¡Socorro! Tipo raro Danielo Es mi doppelganger Un Doom y Milotic Otro Milotic Mira, le voy a coger un asco a Milotic al pobre No ha hecho nada, ¿eh? Pero Bueno, ha hecho atracción todo el rato Pero Pobrecito Vale Pues vamos a Uf, qué mal esto Demolición Ah, toma por saco Muy bien Así, de primeras Manectric Hidrobomba Eh, qué tortazo me ha pegado A Quagsire Vale Vale Eh Hmm Hidrobomba Hidrobomba Tenemos un problema Demolición Y anfaros Tremenda potencia Tiene Milotic Y... Mordisquitos ¿Te paralizas? Muy bien Drago aliento Socorro Vale ¿Qué hago con mi vida? ¿Tú por aquí? ¿Tú por aquí? Velo sagrado ¡Hala! Tengo que matar a Manetric Qué asqueroso Y encima... No le he quitado casi nada Y... ¡Bumba! Aircross aguanta, aguanta, aguanta Muy bien Otro golpe Golpe crítico Muy bien A tomar por saco Manetric Siguiente Siguiente Pokémon ¿Por qué hemos guiado a dos? Todo el mundo tiene a un guiado a dos ¿Qué os pasa? Ahora ya no sé quién me preocupa más ¿O Milotic? Yo creo que Milotic Adiós, Aircross Ese uno de vida Socorro Aircross agarrándose la vida Adiós, Anfaros Adiós, Anfaros Así lo digo Y guiar a otro tipo volador Así que nada Creo que es agua volador Ah, que lo he usado guiar a dos Vale Ok Mmm... Me da un poco igual Que ageroso Madre mía Pero... Vuestras defensas Socorro Bueno Vale Me superan 10 niveles Ok Te lo compro Adiós, Flygon Oh Le quedan cuatro Pokémon Tengo que ir a por todas Es que si no Tengo que quitarme A uno de los dos Vale Uno menos Mucha experiencia Muy bien Armaldo Flygon se va Vale Se acabó el velo sagrado Muy bien Ahora Psíquico Rallo confuso ¡Bum! ¡Uf! ¡Ostras! Voy a ganar esto Y no sé Estoy dudando ¿Tengo revivir? Ah, toma Por saco Mumbrian no me preocupa Claro ¿Tengo que revivir? Tengo tres Qué pesados sois Perfecto Pues acaso ¿Y tú? Mordisco contra Milotic Drago aliento Contra Golpe crítico No pasa nada Ahora Como es otro terremoto Armaldo Ya Cuchillada Contra Tío Lo acabo de revivir Atácate por favor No Es que no No puedo Me atacan mucho antes Milotic Que yo Tiene más velocidad Pedrada Y más de uno Además I'm flipping ¿Qué hago con mi vida? Ahora te haces daño Ya no necesito Que te hagas daño No Me lo creo Lo aguanto Lo aguanto Me quedan dos Pokémon Y estoy solísimo Sí Toda la experiencia Para ir Claro Hola El Togetic Oscuro ¡Perfecto! Togetic Togetic Que es tipo Volador ¿Verdad? Ahora que ese señor Me va a empezar a pegar A poquito Me la juego Me la juego Me la juego Me pongo vida Perfecto Maravilloso Alguien me confunde Oh Qué buena Cuando te confundes O te retrocedes Pero algo Bueno Vale No pasa nada Mantenemos la calma Date un golpe Madre mía Madre mía El Umbreon Madre mía Madre mía Umbreon Da igual No me va a matar Le da igual Y va a ser El momento De empezar A tirar Pokeballs Madre mía Qué tenso Hemos aguantado Umbreon Madre mía Uno Aunque sea nivel 20 Está muy alto De vida todavía Ah Se quiere confundir Eh Da A pokebolazos Da Da A pokebolazos Nada No le gusta Un golpecito No Bueno Pues nada No le gusta Ahí va Ahí va A ver si me vas a costar Más tú Que los legendarios Ese golpe Bien dado Ese golpe bien dado A 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 Togetic 20, se lo está deseando. Nada, que no. Vamos a jugar a la confusión. A ver cuándo cambia amarillo. Justo. Ya debería ser más o menos accesible, ¿no? Uno. Lo que me está preocupando es que se va quitando vida poco a poco y va a llegar un momento que... No va a haber más vida que quitar. Vamos. Uno. Dos. Tres. Togetic atrapado. ¡Bom, bom! Derrotaste a tipo raro, Danielo. No entiendo nada, pero ¿cómo no podía ser de otra manera? Pero como no podía ser de otra manera, acepto. 1.360 poké dólares. Soy Waldo, el entrenador más camaleónico que hay. Y Waldo, ¿qué te ha parecido mi demostración? Estás acabado. Ja, ja, ja. Sí, Waldo, el entrenador. Vale, sí. Madre mía, el atacante no era este entrenador, sino un impostor. Esto sí que es una notición. Desde luego no hay quien pueda con el original. ¿Y ya? ¿Ya está? Me esperaba un mensaje, un algo, un... ¿Ya has terminado? Enhorabuena. Pues nada, gentecita. Lo voy a dejar por aquí. Parece que hemos completado el juego. Lo que es lo de capturar a los Pokémon oscuros. Faltaría purificarlos. Y después hacer el desafío del monte batalla otra vez. Para poder conseguir a Ho-Woo. Pero eso lo voy a dejar para septiembre seguramente. Así que este mes no habrá más vídeos de Pokémon de momento. Y por mi parte, poquito más. Un besazo enorme. Muchas gracias por acompañarme en este juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!